Buenos días a todos, bienvenido al Comité Provincial, a mi profesor Miguel Rodríguez Salván, que nos hemos conocido en la universidad, a la representante del Distrito de la Esperanza, del Comité Distrital de la Esperanza, a mis vecinos queridos que siempre nos acompañan en este gran sueño, a los amigos de la prensa y a todos que han puesto gran esfuerzo para hacer esta recepción. Si bien es cierto, y bueno, ya estamos acá. Agradecer a nuestro Dios Altísimo que Él nos da la vida, la salud y por Él estamos acá, emprendiendo este proyecto grande por los asentamientos humanos, las juntas vecinales, las necesidades que existen en nuestro distrito. La primera restricción que, por salud, que me dijo acá el señor Víctor, me dice, Flavio, no tiene que haber mayor de 30 personas de tus invitados. Me sentí triste porque acá la señora Alicia me dice, de las Lomas, queremos ir como 50 personas, pero tenemos que cumplir con las normas de salud. Estamos acá reunidos por un proyecto ambicioso, por un sueño que juntos lo vamos a lograr. Bajo un poquito la música, agradecidos porque ellos se suman. Como dice nuestro movimiento regional, súmense, súmate. Hace 12 años llegué a este hermoso distrito que me acogió. Llegué. Algunos dicen cuando llegan a un pueblo, llegaron con una mano atrás. Yo llegué con las dos manos atrás, no porque me iba preso, sino porque yo llegaba de un pueblo de la región Loreto. Hace 12 años llegué y el primer día, la primera hora que yo pisé suelos alaberrino, me fui a la pesca. Y ha sido un honor ser pescador. Ha sido un honor ser mototaxista, ayudante de construcción civil, obrero, como siempre me represento, como siempre me presento ante el público. Soy el representante de la masa obrera del 90% de la población de mi distrito. Ahora, en agradecimiento de este distrito que me ha dado la acogida, me ha visto crecer como empresario, gracias a nuestro Dios, después de la pandemia hemos visto que ni el dinero puede salvar a las vidas. Y también hemos visto y nos enseñó que nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro Perú, no está capacitado, no está preparado para un evento mundial que se ha dado, como es esta pandemia del COVID. Vemos tanta necesidad en nuestro distrito que nosotros, con el grupo de jóvenes, con el equipo técnico que venimos caminando, hemos dicho, es hora de tomar el timón y cambiar el rumbo de nuestro distrito. Ese 2022, tengo toda la convicción, como siempre le digo a mis vecinos, tenemos toda la convicción al comité que nos acompaña, a nuestras coordinadoras, a nuestras bases. Tenemos 40 bases en el distrito, hemos trabajado de manera extraordinaria. El día que se levante, el estado de repente de emergencia, la cuarentena, nosotros vamos a poder reunirnos, vamos a invitar nuevamente a todos ustedes, a la gente de la prensa, para que nos acompañen. Para que nos acompañe a celebrar, vamos a hacer la caravana nunca antes vista en el distrito. Coordinación con nuestros líderes regionales. Gracias, al señor Miguel Rodríguez Albán, estoy muy agradecido al señor Víctor Hugo del Carpio, que nos dan la oportunidad a este grupo humano y joven para trabajar. Tenemos un gran reto que cumplir en el distrito. Y a todos nuestros vecinos, amigos de la prensa, a ustedes que comunican día a día. ¿Cómo sabemos que el Perú es un país de un índice muy alto en el mundo, donde la corrupción está arraigada? Hemos visto presidentes en proceso, presidentes presos, que han estudiado en Harvard, han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero ¿para qué? Solamente para seguir robando a la gente, para seguir robando a la población. Y eso se refleja en un distrito, cuando vemos el montículo de basura, que son más de un mes, en un sector, más de 15 días en el sector de Villamarina, que solamente los trabajadores del distrito, solamente vienen a apuntar la basura para dejarlo ahí. Más no se ve la capacidad de las autoridades. Nosotros vamos a trabajar, no solamente con capacidad, no solamente con el equipo, gran equipo técnico que tenemos, que se han sumado a este equipo joven. Vamos a trabajar con el corazón. Porque los principios que nosotros tenemos, vale mucho más que pisar una universidad. Nosotros tenemos, nuevamente le digo la convicción, y le pido a todos mis vecinas, a todos mis vecinos del asentamiento humano, las lomas, las brisas que nos acompañan, laderas, altos a la berri, Villamarina, que se sumen, que prediquen de este nuevo proyecto que tenemos. Tenemos grandes proyectos, estamos visitando los asentamientos humanos para sacar de ahí nuestro plan de trabajo. Porque el plan de trabajo yo me puedo sentar en una mesa y con mi equipo técnico yo lo puedo hacer. Conozco la realidad de mi distrito. Hace 12 años he llegado y conozco toda la necesidad de cada uno, de cada sector. Estoy tan agradecido nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso y quiero pedir unas grandes palmas para todos nosotros. Muchas gracias.